En esta ocasión vamos a hablar de la pregunta Tengo muchas dudas y ahora quien le pregunto Hola a todos, bienvenidos una vez más a En Opinión de Lalo Arias Estoy muy contento de una vez más compartir con ustedes este pequeño espacio Para contestar todas sus preguntas Pero fíjense que es algo muy curioso Efectivamente cuando empiezas a despertar ese gusanito de construir tu red Ya dices bueno ok ya entendí, ya entendí lo de internet, ya entendí lo de redes sociales Ahora quiero empezar a construir mi red utilizando estas herramientas Para catapultar mi carrera al siguiente nivel Empiezan a surgir un mar de dudas Y como hago esto y como hago lo otro y como hago aquello Ahora bien nosotros les hemos dicho Con toda confianza pueden aquí preguntarnos en B-Business Y nosotros podemos contestar sus preguntas con muchísimo Pero hay veces que no, como se llama Que son tantas las preguntas que no podemos contestarlas a la velocidad que nos gustaría Y sobre todo en el caso de ustedes decir Pues es que no me contestan y a mi me urge saber Entonces pensando precisamente en eso Porque realmente es prácticamente imposible Cada vez son malas preguntas que nos hacen Nosotros vamos a contestar todas Pero conforme vayan llegando más y más preguntas Nos vamos a empezar a tardar un poquito más en contestarlas Entonces lo que quiero es compartirles una herramienta Que a mi me ha funcionado muchísimo Porque al igual que ustedes Cuando empecé esta aventura de la construcción de mi red También surgieron muchísimas preguntas Y yo sé pero como le hago, como hago esto, como hago lo otro Sobre todo en aspectos técnicos Y qué tipo de software utilizar, qué tipo de hardware Cómo subo un video a internet Cómo lo grabo, cómo lo edito Ese tipo de conceptos que realmente es fácil encontrar la respuesta a esas preguntas Si utilizas una gran herramienta que existe en internet ¿Y cuál es esa gran herramienta? Uno de los maestros más importantes en la actualidad Que todos conocemos ya Pero muchas veces no lo utilizamos ¿Y cuál es ese maestro? El señor Google Efectivamente voy a decir Ay, por favor, Google Sí, efectivamente Estoy hablando en serio El maestro más importante Y el que nos ha ayudado muchísimo a contestar Una gran cantidad de preguntas Que nosotros también hemos tenido Con relación a la construcción de nuestra red Es el maestro Google ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que nosotros tenemos Se las hacemos a Google Simple y sencillamente Pregúntaselo a Google Hay muchísima gente creando contenidos valiosos Que responden a una gran cantidad de preguntas Que normalmente nosotros nos hacemos Y lo más interesante es que sean preguntas De temas muy variados No necesariamente de tecnología Puede ser preguntas de cocina Preguntas de carpintería Preguntas de mecánica Preguntas de jardinería Preguntas de esto Del otro De aquello Es una cantidad impresionante De información que existe en Internet Pero para ello Tenemos que usar el buscador de Google Para poderlas utilizar Ahora, si no te gusta Google Pues hay otros buscadores Al final de cuentas La función es la misma Pero la clave es aprender A utilizar la información Que ya existe en Internet Y de esa manera Nosotros empezar a acelerar Este proceso De aprendizaje Porque mucho Y eso es otra de las cosas Que también Luego los que empezamos En esto de lo que es Internet Y las redes sociales Muchas veces la gente Piensa que existen cursos Escuelas Que te enseñan todo esto Muchas de las cosas Que se manejan en Internet Y las redes sociales Son tan novedosas Que no se enseñan en la escuela Que no existen cursos Al respecto Lo poco de información Que existe Es lo que la gente Ha ido creando En contenidos Y que poco a poco Te va a ir ayudando a ti A empaparte más de esto De la profesión De la construcción de redes De lo que es Internet De las redes sociales Y de todo lo relacionado A la construcción de una red Utilizando estas Extraordinarias herramientas Entonces la invitación es Utiliza Google No le tengas miedo Hazle la pregunta Va a haber ocasiones En que fácilmente Vas a encontrar la respuesta A lo que estás buscando Y otras ocasiones Donde no va a ser tan sencillo De hecho Existen técnicas Y estrategias Y métodos avanzados De búsqueda Que puedes implementar Que por cierto En este momento Se me está ocurriendo Que si ustedes Me hacen La sugerencia O hacen los comentarios En este video O solicitando Un entrenamiento Donde comparta Yo esos tips Y estrategias Que he ido aprendiendo Con el paso del tiempo Sobre cómo sacar El máximo provecho De un buscador En Internet Con mucho gusto Yo trabajo En crear Un entrenamiento De ese tipo Para todos ustedes Para que aprendan A utilizar Esa extraordinaria herramienta Que es el buscador Google De Internet Así es que Todo depende de ustedes Si ustedes Me solicitan En gran cantidad Que hagas entrenamiento Con mucho gusto Lo hago Así es que Si tienes muchas dudas Muchas preguntas ¿A quién se las puedes hacer? Pues de entrada Se las puedes hacer Al señor Google Ahora bien Esto no quiere decir Que dejes de hacernos Preguntas a nosotros Claro que nosotros También estamos aquí Para contestar sus preguntas Aclarar sus dudas Y con mucho gusto Lo vamos a hacer Lo único que tienen que hacer Es seguir haciendo Esas preguntas Para que nosotros A través de este programa De En Opinión De Lalo Arias Nosotros contestemos Las más comunes Y las más solicitadas Así es que Nos vemos en la próxima Gracias por acompañarme Una vez más En este nuevo episodio En Opinión De Lalo Arias Que tengan muchísima suerte En la construcción De su red Y muchísimo éxito Hasta la próxima